¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo proyecto que quiero enseñaros aquí en el canal. Bienvenidos a un juego que puede ser un bombazo, que está en muchos idiomas, entre ellos español, que es de Dragon Ball y es online y además completamente gratis. Bienvenidos a Dragon Ball Online Zenkai. Muchos me habéis pedido que juegue a este juego y os voy a enseñar cómo es. ¿Qué es Dragon Ball Online Zenkai? Pues es un proyecto de un videojuego que abandonó Bandai Namco, un juego como el World of Warcraft, un juego de Dragon Ball Online donde tú te creabas tu personaje y te juntabas con otra gente. Ese proyecto se canceló y una empresa ha cogido el proyecto y ojo, porque esa noche es probable que esté jugando en Twitch. Es completamente gratis. Si ponéis Dragon Ball Online Zenkai, os registráis, os creáis una cuenta, os descarigáis el juego y vais a poder jugar. Yo os voy a enseñar un poquito cómo funciona el Dragon Ball Online Zenkai, ¿vale? Estamos en un servidor que es la alfa. La alfa es una prueba del servidor y nos podemos crear, como veis aquí a la derecha, varios personajes. Podemos poner nombre, nivel... Este proyecto va a ir creciendo. Hay muchos youtubers que juegan a esto ya. Nos podemos crear la raza humano. Aquí tenemos el humano, son los que viven en el planeta Tierra. Se cree que ellos pueden aprender todo y pueden ocupar cualquier función, ¿vale? Peleadores que se especialicen en artes marciales, comparable a personajes como Yamcha y Akrilina a partir de la original serie de Dragon Ball. Tenemos clase artista marcial o especialista. A mí artista marcial me gustaría mucho. Tenemos la raza Namekusein, ¿vale? Los Namekianos viven en el planeta Namek. Se cree que pueden ser expertos en combate cuerpo a cuerpo o combatir y curar, ¿vale? Este puede ser guerrero o puede ser del clan dragón, que sería básicamente para lanzar habilidades. Y luego está la raza Meijin, que también es una auténtica locura. Tenemos varias clases, el Meijin poderoso, el Meijin normal... Yo me voy a hacer un terrícola, ¿vale? Y le vamos a poner Dragon Ball Z Mark. Lo voy a hacer de clase artista marcial. Y el pelo... A ver, para que veáis los diferentes pelos que hay. Yo creo que me voy a quedar con el por defecto. Porque estoy viendo unos pelos que a mí no me gustan mucho. Eso sí, el color de pelo va a ser color rojo, ¿vale? La cara... Yo creo que esta. Y el tono de piel... Este está bien, este está bien. Yo creo que ya lo tengo creado. Vamos a crearlo. Vamos a darle a lock. Y tenemos el personaje completamente creado. Vamos a entrar en el mundo. Estamos al nivel 1. Ojo, cuidado. Canal 6. Voy a ir al canal 1, por ejemplo. ¿Quieres hacer el tutorial del juego? Hombre, pues nos vendría bien hacer el tutorial. Nos vendría bien hacerlo. Básicamente porque no tengo ni idea de Dragon Ball Online. He jugado alguna vez al proyecto coreano. Pero tengo que decir que esto es una auténtica pasada. Y este juego nos va a conmocionar y a llenar de alegría a todo el mundo. Tenemos ahí Obten Super Skills. Podemos conseguir el Super Saiyan. Hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas que vamos a ir aprendiendo. De hecho, a lo mejor esta noche, si le dais... Si petáis el botón de like de este vídeo, a lo mejor esta noche... Jugamos y me enseñáis un poquito... Pues bueno, pues cómo funciona esto, ¿no? Al fin has despertado. Vamos a hablar con el NPC. Usa tu rastreador. Has despertado. Buenos días, soy Nana. Vale, esto es una misión. Vale, detecta el nivel de ki. Usa tu rastreador. ¿Cómo utilizo el rastreador? Supongo que con esto, ¿no? Hostia, qué guapo. Detecta el ki y todo. Qué raro esto, ¿eh? Vale, lo tengo. Vale, completada. Recompensa. Vale, 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 vale. Vale, atrapa a las ardillas. Vale, ahora lo que hay que hacer... Es atrapar a las ardillas. Vale, me marca la misión en el mapa. No sé si la estáis viendo. Me marca la misión en el mapa. Ahora vamos a pegar a las ardillas. Vale, a ver. Está muy guapo. ¡Oh, no! Vale. Vale, ya voy entendiendo. Voy pillando los objetos. La experiencia está abajo. Este nuevo proyecto es... Es muy enriquecedor. Pero claro, hay que saber... Vale. Estoy en enfriamiento. Vale, me voy a cargar... Tres ardillas. Me voy a cargar varias, ¿eh? Madre mía. Vale, esto será... No. Aquí, cápsula básico. Vale, la bolsa... La bolsa debe de estar por aquí, ¿eh? La bolsa. Vamos a cargarnos a esta ardilla. Vale, la de la misión nos enseña... Vale, nos enseña la misión... La misión que solemos tener y todo eso. Vale. Esto lo voy pillando. Vale. Oye, me gusta, ¿eh? Tenemos la lista de agro. Este proyecto tendría que haber... Tendría que haber... Tendría que haber seguido este proyecto. Tendría que haber seguido. Es muy... Me gusta, ¿eh? Es chulo. Además, te va marcando los enemigos. Y tú, simplemente... ¿Ves? Por esto... Te pegas con este... Le meto una patada. Voy ganando experiencia. Es más o menos rollo... World of Warcraft... Y todas estas cositas. Por cierto, tenemos un evento en Xenoverse... Que no hemos completado. Madre mía. Vale. Hemos... Nos hemos cargado... Los enemigos que me ha marcado... La chica esta. Vamos a hablar con ella... Y a ver qué es lo que nos comenta... Vale. A tapar a las ardillas. Vale. Me da una recompensa. Vale. Tenemos que ir hacia la aldea. Aquí ya nos dan cositas, ¿eh? Píldoras. Vale. Me ha teletransportado a la aldea. Aquí hay gente, ¿no? Vale. Está Banshee, por ejemplo. Vamos a hablar con este hombre. Ah, nos van dando misiones. Nos van dando misiones. Y una parte de... Piedra. Hay que utilizar una... Hay que utilizar una especie de piedra. Hay que utilizar una especie de piedra. Que debe de estar... Piedra popó. Vale. Que debe de estar ella al final. Está muy guapo el juego. Está muy, muy guapo. Y lo van a ir actualizando poquito a poco. Sí que es verdad que este juego salió para intentar combatir con el World of Warcraft. Pero bueno. Vale. Hemos hecho teleport a la piedra. Vale. Hemos fijado la piedra. Hemos fijado este como nuestro lugar. Nuestra zona. Básicamente en nuestra zona para... Para residir. Hemos visto más o menos los golpes que podemos utilizar con nuestro personaje humano. Es bastante épico esto, ¿eh? Es bastante épico. Es muy, muy épico. Ahora vamos a hablar con el profesor. Ahí está nuestro personaje. Piedra popó. Vale. Vale. Yo quiero saber... Vale. Aquí tengo la ropa. Aquí tengo la ropa. De nivel mayor. Vale. Necesito un nivel. Necesito un nivel... Potente para ponerme la ropa. A ver. Cerrar sesión. Vamos a ver si cerramos sesión. ¿Hacia dónde nos lleva? Es muy entretenido este juego, ¿eh? Es muy entretenido. Y yo creo que lo vamos a subir. Vamos a hacer directos en Twitch. Vamos a hacer cositas. Esta noche... Eso sí. Le tenéis que dar al botón de like a tope. Esta noche no sé dónde voy a estar. No sé si voy a estar en Dragon Ball Online. No sé si voy a estar en Twitch jugando al Xenoverse en el nuevo evento de Broly para conseguir la puntuación. No lo sé. Pero tenéis mi Twitch en la descripción. Podéis darle un botón de like muy importante. Podéis descargar el juego. Dragon Ball Online Zenkai. Lo ponéis en Google y se os va a descargar el juego. Y espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Subir más vídeos. De la nueva generación. De Dragon Ball. De muchos jueguecitos. Así que atentos. Ojo al dato. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. Aquí en el canal muy pronto. Gracias por estar aquí. Activad la campanita. No os olvidéis de darle al botón de like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Ni no nos vemos en el próximo vídeo. No nos vemos en el próximo vídeo.